Momentos dramáticos se vivieron en el distrito financiero, esto en el Bajo Manhattan, cuando un edificio de estacionamiento se desplomó, causando cinco heridos y una fatalidad, así como la movilización de varios equipos de emergencia. Alrededor de las 4 pm entre las calles Ann y Nassau, la construcción que data de 1925 colapsó repentinamente. Tres niveles con decenas de vehículos y personas en su interior colapsaban. Testigos que se encontraban en los alrededores reportaron un fuerte estruendo seguido de una nube de polvo. Videos captados por personas de edificios contiguos daban muestra de lo que estaba sucediendo y desde diferentes ángulos se volvían testigos documentales de lo que estaba pasando. Dando cuenta así de los vehículos que estaban estacionados en los pisos superiores comenzaban a caer cuando la estructura estaba colapsando. Diversos equipos de emergencia de la ciudad de Nueva York arribaban al lugar para determinar lo sucedido y prestar asistencia a las personas en el lugar. Cinco heridos fueron trasladados a hospitales del área. Lamentablemente una persona falleció en el lugar y según las autoridades era un trabajador del estacionamiento que se encuentra ubicado en el número 57 de Ann Street. Según el Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York se informó que este edificio colapsado en el año 2003 tenía reportes de violaciones relacionadas a la estructura como grietas en el concreto, así como puertas de salida inadecuadas, entre otras. Hasta este momento las autoridades se encuentran investigando la razón del colapso de este edificio de tres niveles al momento de las inspecciones del Departamento de Edificios. En la ciudad de Nueva York, reporta para Azteca Guate, Gerson Miranda.